El inicio de sesiones ordinarias y el mensaje del gobernador suele ser una instancia institucional en la cual el primer mandatario hace anuncios que deben tener un impacto sobre la vida y la economía muchas veces de las personas. En ese sentido creo que ha dejado sabor a poco en cuanto a que transitando por un proceso inflacionario de aproximadamente 60-70% de inflación anualizada en base a los últimos datos, está muy claro que los catamarqueños y quienes se desempeñan en el sector público van a sufrir severamente esta inflación en cuanto a que no ha habido anuncios respecto de aumentos salariales. Nosotros venimos por ahí advirtiendo que el gobierno cuenta a veces con recursos que se utilizan para la especulación financiera o para inversiones en plazo fijo, cuentas en dólares y demás cuestiones y también se han utilizado en parte para comprar irracionalmente un avión de 9 millones de dólares y al mismo tiempo la gente está cada vez más sumida en la pobreza en cuanto que muchas veces los salarios del sector público ni siquiera alcanzan el mínimo vital y móvil. Dicho eso creo que es una gran desilusión lo que ha anunciado el gobernador y también se han hecho menciones a cuestiones que no se condicen con la realidad. Se ha planteado este nuevo sistema de centralización de compras en la Secretaría de Compras, valga la redundancia, de la provincia, que de lo que uno viene viendo ha sido un severo retroceso en cuanto se han modificado normas permitiendo que el gobierno compre y adquiera bienes y servicios sin licitaciones, sin concurso de precios. Eso convive con todo un sistema de proliferación de cajas chicas millonarias a través de las cuales se hacen compras sin compulsas, sin competencias y sin transparencia ni publicidad. De modo que en ese sentido también debemos advertirles de que se han planteado cosas que no se condicen con la realidad y ni que hablar sobre la cuestión minera. Ahora aparece todo un ray de diálogos que, bueno, bienvenidos sean respecto a la cuestión minera, pero lamentablemente es llorar sobre la derecha derramada teniendo en cuenta que esto se produce después de los hechos que han ocurrido en la ciudad de Andalgará. Seguimos pensando y seguimos diciendo e insistiendo de que Catamarca merece una arquitectura de instituciones más eficaces respecto de lo que es la canalización del diálogo y la participación ciudadana y de los municipios en lo que tiene que ver con los procesos mineros. Retomando la primera parte de la nota, ¿te parece raro que no se haya comunicado en este mensaje la compra del avión? Bueno, me parece que no hace falta ser comunicado, lo que sí sería bueno que algún día lo justifiquen porque la provincia de Catamarca estaba en proceso de compra de un avión de 4 millones de dólares, la provincia de La Pampa compró uno por 2 millones de dólares y finalmente se realizó una compra directa por un avión de 9 millones de dólares. Procedimiento que se encuentra en curso y que incluso ha sido confirmado esto por el Tribunal de Cuentas de la provincia que lejos de hacer las observaciones que debería haber hecho, el mismo presidente del Tribunal de Cuentas ha planteado que no se hicieron observaciones. Me parece que lo que merecen los catamarqueños es una explicación como mínimo de cuál es el sentido y cuál es la razonabilidad de comprar un artefacto que puede ser útil pero podría haber sido útil uno mucho más barato y no tener una aeronave de lujo para los funcionarios del gobierno de la provincia. Generando un gasto que además demuestra que en el gobierno del licenciado Raúl Jalil las prioridades están muy lejos de prestar servicios públicos de excelencia y de que le diga para la gente. Tenemos un hospital central en la provincia de Catamarca que es el San Juan Bautista que no ha resistido una lluvia y al mismo tiempo este tipo de gastos demuestran a las claras lo distorsionadas que están las prioridades en la provincia de Catamarca. En un momento, en el consulto por último, el gobernador apuntó contra la oposición por el tema de la vacunación VIP. Bueno, nosotros queremos el listado de vacunados. Por lo menos aquellos que han sido vacunados en el marco de esta cuestión del personal estratégico. No respecto de los viejitos o las personas que son llamadas esenciales y mucho menos el personal que puede tener o las personas que tienen algún tipo de riesgo por enfermedades preexistentes. Pero sí hemos tomado conocimiento de que hay funcionarios que se han vacunado cuando uno ha visto que en otros horizontes del mundo los funcionarios públicos han esperado el momento que les correspondía. Eso deja las claras de que en Catamarca hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda y que muchos funcionarios públicos o muchas personas del poder se creen que están en una categoría superior al resto de los mortales. Y creo que esto ha sido un escándalo, una vergüenza que debería haber sido explicado por el gobierno y que seguramente no lo hacen porque tienen mucho que ocultar.